Hola que tal amigos les habla Marcos Gómez y en esta oportunidad quiero presentarles un nuevo tipo de resina 3D creado por la marca DETAX Se trata de Freeprint Orto, una resina cuya versatilidad le permite confeccionar diversos dispositivos tales como planos de relajación, guías quirúrgicas, guías de rayos X y aparatos de ortodoncia Todo esto es posible gracias a su ideal resistencia mecánica y una óptima transparencia que no es común en el mercado Posee una excelente capacidad de ser pulida hasta alcanzar un excelente brillo y textura lisa Es un dispositivo médico clase 2A, es decir, biocompatible para permanecer en boca Pero además podrá esterilizar con autoclave todas las estructuras impresas para evitar inconvenientes en sus procedimientos quirúrgicos Freeprint Orto no posee olor ni sabor para evitar molestias a sus pacientes Y su presentación es un frasco de 1 kg Usted puede escoger entre dos longitudes de onda según la compatibilidad 385 o 405 nm Para que tenga una idea de la cantidad de trabajos que puede realizar con 1 kg de material Pondremos un alineador en una balanza Puede ver que con sus soportes no alcanza a pesar 10 gramos Por lo tanto, de 1 kg de Freeprint Orto pudiera obtener más de 100 estructuras similares ¡Suscríbete al canal!